Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo un diseño en punta estileto pero la verdad está muy muy de moda estas uñas esperando que a ustedes les guste como tanto como a mi y pues bueno aquí como pueden ver estamos aplicando una mezcla que esta mezcla está hecha basada con pixis y acrílico cristalino aún después de aplicar la mezcla esa que les acabo de mencionar vamos a estar aplicando alguna poquita algún poquito de color en tono gris está muy muy bonito este tono gris solamente para dar un efecto diferente a lo que es esta uña que es el número es la uña de acento perdón y bueno aquí como ustedes pueden estar viendo que solamente lo que estamos haciendo es decir lo aplicando en diferentes partes para dar un efecto muy 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 bonito así como si fuera humo y ya después aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando lo que es el color gris completamente desde área de cutícula hacia área de punta recuerden ir sellando muy bien el área de cutícula al momento de estar aplazando lo que es la perla eso es muy importante para no tener levantamiento prematuro y así que nuestro trabajo nos lo podamos garantizar mucho mucho tiempo más después de las tres semanas al mes bueno de tres semanas a un mes perdón ya una vez haber aplicado la primer perla chicas vamos a estar aplicando la segunda del área de peralte esto es para difuminar el color hacia punta y que el color nos vaya quedando lo más uniforme posible recuerden que cuando ustedes están usando acrílicos de acrílicos de color sobre una base de tip o sea con una uña plástica traten de aplicar de que su aplicación sea lo más ligero que se pueda lo más delgado que se pueda porque después que ustedes aplican lo que es el color después acuérdense que tienen que encapsular y ahí es donde cometemos el error cuando aplicamos muy grueso el color ya después con la encapsulada va a ser el doble de grueso y el momento de estar limando nosotros ya no va a ser tan ya o sea ya no va a ser tan fácil para nosotros terminar de limar esa uña porque va a ser súper 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 gruesa aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando un color de la marca glam en glitz este es un color rosita como lo pueden estar viendo aquí un tipo neón se se aprecia como neón aquí en la cámara está muy fuerte el color pero no 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 es tanto así es como un rosa chicle muy padre y bueno este lo vamos a estar aplicando aquí en toda la base de la uña menos en punta solamente lo estamos difuminando pero sin llegar a tapar la punta por completo porque en el área de punta vamos a estar aplicando lo que es la mezcla a base de pixis y bueno aquí solamente estoy aplicando lo que es en el área de cutícula recuerden si se pasan a piel si se llegan a subir a piel hay que limpiar de inmediato para no tener desprendimientos mis chicas y como pueden ver las bases que yo puse son muy 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 ligeras para el momento de encapsular como les dije hace ratito no batallar no encapsular demasiado grueso y no estar batallando al momento de estar limando y terminar de más o sea mucho más rápido lo que es nuestra aplicación de uñas y que la clienta o ya sea ustedes se puedan o sea pues mover rápido de la mesa bueno aquí ya una vez que hayamos aplicado todas las bases vamos a empezar a encapsular aquí puse una perla generosa en el área de peralte solamente para darle grosor suficiente ya que como en esta mezcla ya que como en esta uña perdón puse la mezcla basada en pixis recuerden que los pixis son cristalitos muy 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 pequeños pero la verdad si no encapsulas bien te los llevas al momento de estar limando no sé si se oye un poco de ruido chicas está una tormenta aquí en donde yo vivo está cayendo bastante agua entonces no sé si se oiga si se oye hay discúlpenme una disculpa pero pues yo no quería dejar de grabarles el videíto de este día y pues para traerles un diseñito cada día y bueno aquí ya con una perla en el área de cutícula vamos a terminar de encapsular lo que es esta uña les voy a estar mostrando todas las dos uñas de encapsulado solamente para no alargar mucho este este vídeo ya que de todos modos yo lo adelanto pero no me gusta que se adelante mucho para que ustedes puedan ir apreciando lo mejor posible aquí en esta uña del medio vamos a estar en este humedeciendo la base para no dejar esos puntos blancos o esas burbujitas que se suelen hacer cuando la base de la uña está muy muy seca al momento de nosotros aplicar el acrílico cristalino se quedan puntos blancos entonces yo por eso les recomiendo mis chicas que hagan esta técnica o sea o este paso de humedecer primero la base antes de aplicar o encapsular para que no nos queden esas burbujitas blancas en esos puntos molestos y bueno aquí ya pusimos una en área de peralte la vamos a difuminar ligeramente hacia punta y después como pueden ver aquí hacia área de cutícula para dejar uniforme lo que es el acrílico cristalino una vamos a aplicar una perla más en punta para darle el grosor suficiente en esa área y el momento de estar limando no quebrarla o con el uso no quebrarse en esta ocasión como pueden ver voy a utilizar lo que es una lima 100 100 de deken estas limas son súper recomendadísimas chicas yo se las recomiendo al 100 la verdad sirven mucho duran bastante yo este tardo bastante tiempo para comprar otras limas de estas porque si me duran aquí lo que pueden ver es un total desenfoque en la limada pero lo que lo que estoy haciendo es solamente quitarle este los faldones darle un lineamiento a los laterales para que me quede esa punta y definida y aquí vamos a dar un ligero limado envolvente en la superficie para la estructura a la uña recuerden que en el área de cutícula solamente quedarle solo hay que darle solo para una dirección ya sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda y ya una vez después hay que darle una buena limada uniformemente a toda la base para darle estructura y que nos quede nuestra uña como nosotros queremos que nos quede ya una vez de haberle la estructura a la uña vamos a pasar a retirar las líneas que nos quedado con la lima 100 100 con este buffer que es de doble paso con el primer paso yo lo que lo que hago es retirar las líneas que más se puedan notar y después le doy una ligera pulida para que mi trabajo quede excelente y que se vea más profesional bueno también les quiero dar muchas gracias por cada cada día que me apoyan y cada comentario lindo que me dejan en mis en mis vídeos chicas recuerden que yo los leo todos todos y a todas les trato de dejar su corazoncito saludarlas en los vídeos que me lo piden tengo unos saludos pendientes los los estaré dando en el siguiente vídeo pero yo trato de leerlos todos la mayoría de los leo recuerden chicas también seguirme por instagram ya vamos a llegar a los 5000 en instagram les les pido que me sigan por instagram si quieren saber qué diseño es el que vamos a estar viendo en el próximo vídeo ustedes pueden ir a seguirme ahí recuerden que ahí está primeramente la foto en instagram antes de subir el vídeo aquí en este corto recuerden este perdónenme porque se cortó lo que es la imagen de la aplicación de los suarovkis en el dedo del medio pensé que estaba grabando pero no estaba grabando y pues ni modo chicas y bueno como les decía síganme por instagram este compartan estos vídeos chicas eso me haría un gran favor y me haría muy feliz porque ustedes compartieran estos vídeos en sus redes sociales y con sus amigos para que lleguen más gente a este canal vamos por esos 100 mil chicas vamos a tratar de hacerlos en este año a ver si se puede por los 100 mil y recuerden que llegando a los 100 mil vamos a tener un sorteo yo el premio del sorteo pasado que hice yo ya lo envié chicas la muchachita me dijo que le había surgido un problemita en lo que es del correo que le habían dicho que se había devuelto el paquete pero la verdad chicas a mí no me han devuelto nada yo creo que si le dieron el paquete ya a ella y bueno pero este recuerden que yo no pido ni fotos ni nada que les llegó y no si lo quieren compartir que lo compartan si no pues que se lo guarden para ellas solitas que para eso se lo ganaron y bueno no se te olvide suscribirte al canal también dejarle un super like al vídeo si te ha gustado dejar tus lindos comentarios sus peticiones y este para el próximo vídeo les estaré mandando saludos a algunas personitas y después haré un vídeo de puros 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 saludos chicas aquí solamente como pueden ver estamos terminando de aplicar los swarovskis estos swarovskis me los regaló una amiguita de aquí siempre lo digo verdad pero a mí siempre me gusta decirlo y pues bueno chicas aquí ya por último se aplicar este gel de fantasineos que es el top gel sirve tanto para esmalte como para que para acrílico y ya después de esto les enseño el resultado esta uña no le aplique eso a rosquis para nada porque ya con la decoración que le había hecho los efectos me gustó dejarlo mejor así no cargarla y bueno más adelante como pueden ver ya van a poder ver el resultado la verdad espero les haya gustado espero se hayan divertido en este vídeo me dejen sus lindos comentarios me dejen su super mega like si les agrada este vídeo compartan los chicas y síganme por instagram no se les olvide síganme por instagram que pronto les estaré regalando un cursito este gratis a unas cuantas personitas así como lo está haciendo nuestra amiguita lorena neos es para apoyarla solamente chicas para las chicas que son principiantes la que como dice ella la que de verdad lo necesite les estaré sorteando lo que es un unos cursitos unas clase citas gratis individuales bueno en grupito de unas cinco o seis personitas y bueno ese es el resultado final chicas esperando que les haya gustado mucho 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 de este diseño tanto como a mí recuerden suscribirse recuerden también dejar su mega super 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 like y decirme en los comentarios qué tal les pareció el vídeo si les gustó el diseño la decoración y la combinación de colores es para muy de temporada de frito ya que ya se acerca muy pronto no se recuerden que tenemos que estar a la moda la tendencia y pues qué más les puedo decir chicas solamente que muchas gracias por tanto apoyo y recuerden vivir para soñar y crean para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez